como están amigos y amigas de youtube bienvenidos nuevamente a su canal mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar cómo tú puedes emitir tu recibo por honorarios de forma correcta en este año 2022 para ello nos vamos a la página oficial de sunat aquí tenemos la página oficial de sunat nos vamos a operaciones en línea sol nos dirigimos a operaciones en línea sol nos dirigimos a la opción mis trámites y consultas ingresamos aquí podemos ingresar nuestro root usuario y contraseña o en todo caso nuestro dni y contraseña ingresado estos datos y le damos a la opción iniciar sesión estando aquí podemos emitir nuestro recibo por honorarios desde la parte inferior que dice emisión de recibo por honorarios o en todo caso aquí en personas nos vamos a comprobantes de pago comprobantes sistema de emisión electrónica sol recibo por honorarios electrónico y la opción emitir recibo por honorario electrónico aquí tenemos el campo para la emisión del recibo por honorarios electrónico lo primero que nos consultan es referente a la forma de pago si es el contado que puede ser con transferencia mediante depósito mediante algún cheque o al crédito que puede ser una semana 15 días 30 días 60 días en este caso vamos a indicar que la forma de pago es al contado en este campo ingresamos el número de root de la empresa a la que le vamos a emitir el recibo por honorarios validamos le damos a la opción continuar ya tenemos aquí la forma de pago al contado el servicio se presta a título gratuito vamos a indicar que no luego vamos a ingresar el detalle del servicio que estamos brindando si hay alguna observación este es un campo opcional lo podemos digitar o en todo caso lo dejamos en blanco la fecha de emisión aquí un dato muy importante hoy estamos 15 de febrero y podemos emitir como máximo dos días anteriores a la fecha actual día 1 día 2 máximo entonces con la fecha 13 de febrero en el siguiente campo tenemos el tipo de renta de cuarta categoría que puede ser por el ejercicio individual de cualquier profesión arte ciencia u oficio o actividad no incluida expresamente en la renta de tercera categoría o en todo caso por el desempeño de funciones de director de empresas síndico mandatario gestor de negocios regidor municipal consejero regional vamos a marcar en este caso la opción a la retención del impuesto a la renta podemos indicar aquí en este campo si el recibo tiene o no la retención del impuesto a la renta de cuarta categoría si es sí o en todo caso si es no si es que se ha hecho la suspensión de retenciones oportunamente podemos marcar la opción no en el siguiente campo el pago total del servicio está siendo efectuado al momento de emisión del comprobante vamos a indicar que sí y nos pide seleccionar el medio de pago que en este caso puede ser depósito en cuenta transferencia marcamos esa opción y en la parte final vamos a elegir el tipo de moneda en este caso lo vamos a dejar en moneda soles y el importe total de los honorarios vamos a considerar que es 1200 no está afecto a retención podemos marcar la opción sí y automáticamente se realiza el cálculo o en todo caso lo dejamos en la opción no bien una vez que hemos llenado todos estos campos damos a la opción continuar y tenemos la emisión de nuestro recibo por honorarios en borrador luego nos consulta si estamos seguros de emitir el recibo por honorarios le damos a emitir recibo y ya tenemos nuestro recibo por honorarios emitido si es que le damos a la opción imprimir se puede apreciar que no sale de forma correcta sale un campo que no debería salir y si le damos a la opción descargar formato en pdf no sale sin los encabezados ni la página oficial de la zona entonces para poder imprimir de forma correcta nuestro recibo por honorarios podemos hacer lo siguiente aquí tenemos el recibo por honorarios número 5 y lo que hacemos es lo siguiente en esta misma sección nos dirigimos a la parte inferior y tenemos la opción consulta emisor ingresamos la serie y número número 5 o en todo caso también podemos realizar la búsqueda por rango de fecha y le damos a buscar y aquí tenemos nuestro recibo por honorarios número 5 hacemos clic sobre la serie y número y automáticamente lo podemos visualizar en esta opción ya podemos imprimir damos a imprimir y efectivamente sale en su cuadrito respectivo la fecha de la impresión y también la página oficial de la zona con esto lo puedes imprimir directamente o guardar como pdf bien amigos de amigas como siempre tutoriales simples sencillos pero de gran ayuda aquí en su canal no olviden compartir el vídeo dejar sus comentarios y suscribirse activar la campanita que pronto estaremos subiendo más vídeos para todos ustedes hasta un siguiente vídeo